Lectura del libro de los proverbios. Palabra de Dios. ¡Dichosos los que temen al Señor! ¡Dichosos los que temen al Señor! ¡Dichoso el que teme al Señor! ¡Y sigue sus caminos! ¡Comerás del fruto de tu trabajo! ¡Serás dichoso, te irá bien! ¡Dichosos los que temen al Señor! ¡Dichosos los que temen al Señor! ¡Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa! ¡Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa! ¡Dichosos los que temen al Señor! ¡Esta es la bendición del hombre que teme al Señor! ¡Que el Señor te bendiga de desión! ¡Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida! ¡Dichosos los que temen al Señor! ¡Dichosos los que temen al Señor! Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces de improviso les sobrevendrá la ruina Como los dolores de parto a la que está encinta y no podrán escapar Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, de forma que ese día os sorprenda Como un ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día No somos de la noche ni de las tinieblas Así, pues, no nos entreguemos al sueño como los demás Si no estemos en vela y vivamos sobriamente Palabra del Señor Aleluya, Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya 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 El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos esta parábola Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes Y a uno le dejó cinco talentos A otro dos A otro uno A cada cual según su capacidad Luego se marchó El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su Señor Al cabo de mucho tiempo viene el Señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco diciendo Señor, cinco talentos me dejaste Mira, he ganado otros cinco Su Señor le dijo Bien, siervo bueno y fiel Como has sido fiel en lo poco Te daré un encargo importante Entra en el gozo de tu Señor Se acercó luego el que había recibido dos talentos Y dijo Señor, dos talentos me dejaste Mira, he ganado otros dos Su Señor le dijo Bien, siervo bueno y fiel Como has sido fiel en lo poco Te daré un cargo importante Entra en el gozo de tu Señor Se acercó también el que había recibido un talento Y dijo Señor, sabía que eres exigente Que ciegas donde no siembras Y recoges donde no esparces Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo la tierra Aquí tienes lo tuyo El Señor le respondió Eres un siervo negligente y holgazán Con que sabías que es ciego donde no siembro Y recojo donde no esparzo Pues debías haber puesto mi dinero en el banco Para que al volver yo Pudiera recoger lo mío con los intereses Quitadle el talento Y dádselo al que tiene diez Porque al que tiene Se le dará y le sobrará Pero al que no tiene Se le quitará hasta lo que tiene Y a ese siervo inútil Echadlo fuera A las tinieblas Allí será el llanto Y el rechinar De dientes Palabra del Señor Permanecemos en pie Para recibir la bendición Con el santo evangelio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Encantado de estar con todos vosotros aquí En este tercer año Que celebramos juntos La jornada mundial de los pobres Convocados por el Papa Francisco Y el segundo año Que compartimos misa y mesa Después en el En los claustros de la catedral Comeremos todos juntos Más de doscientos Que somos todos invitados A la mesa del Señor Y a la casa del Señor Se ha preguntado muchas veces Por qué el Papa Francisco Convocó esta jornada mundial De los pobres La Iglesia tiene muchísimas realidades Muchísimos momentos al año Que celebra No digamos instituciones No? Cáritas Y tantas Es más Quien no vive la caridad Con los necesitados Estaría muy lejos Del corazón de Cristo No sería cristiano Pero la pregunta es Por qué hace El Papa Francisco Se lo he escuchado Algunas veces a él Personalmente Y me parece Que es de una gran luminosidad Y un gran acierto Él dice Que muchas veces Tenemos en nuestras Las entradas De nuestras iglesias Gente que a veces Ya extremo Que pide No? Y esa gente Dice el Papa No debe de estar Fuera de la Iglesia Debe de estar Dentro de la Iglesia Y compartir con nosotros Sus alegrías Sus alegrías Sus alegrías Sus esperanzas Sus sufrimientos Porque mirad Los anagüín Los pobres En la Biblia Que es donde ha acogido El Papa Preciosamente Este año El lema No apartéis Vuestra mirada Del pobre Vuestro rostro Del necesitado Los anagüín Eran aquellos Que estaban abiertos Mientras que los ricos Estaban cerrados Los pobres Los anagüín Eran aquellos Que compartían Mientras que los ricos No compartían Con nadie En el fondo La mejor definición De pobre La da la madre Teresa de Calcuta Que no sé si habrá habido En toda la historia De la humanidad Una mujer Que haya trabajado Tanto Con los necesitados Pobre Decía ella Es un carente De amor Y están en Calcuta En nuestras calles En nuestros barrios En nuestras plazas En nuestro mundo Los tenemos al lado Es la realidad Pero hay que darle Este giro En que vengan Con nosotros Que estén con nosotros Que comparten Por eso La jornada mundial De los pobres Sería todos los días Y a todas horas Este debe ser La actitud nuestra Porque también Nosotros necesitamos Esa Ser anagüín Necesitamos abrirnos Necesitamos compartir Necesitamos Sentar a nuestra mesa Por eso Yo recuerdo Que me impactó mucho Una conferencia De Ratzinger El cadenar Ratzinger En París En Notre Dame De París Aquella iglesia Catedral tan preciosa Que se quemó El Papa Dice que había En París A la entrada De Notre Dame De París Lo que llamaba Todo el pueblo parisino La mendiga Bellísima Se notaba Que era una mujer Que había sido guapísima Que tenía una belleza Pero nadie Había visto Desde hacía muchos años Sus ojos Decían que eran Unos ojos verdes Hermosísimos ¿No? Se lo contaron Al Papa Benedicto XVI Que es Ratzinger Y él lo contaba Y él lo contaba también Como su propia experiencia Cuando estuvo en París Y dice que todos Le daban unas monedas Papa Esto lo explica Que bien lo explica En lo que ha escrito No es dar unas monedas No es dar unas monedas Sino No retirar nuestra mirada De sus necesidades Acercarnos a sus gozos A sus alegrías A sus esperanzas Que entren con nosotros Y dice que Hubo alguien Que se le ocurrió Pues darle a esta mujer Una rosa Una rosa roja En vez de darle unas monedas Le situó Le colocó en sus manos Una rosa Y dice Contaba Ratzinger Que aquella mujer Por primera vez De muchos años Levantó aquellos ojos Se le veía Que era una mujer guapísima Tenía una belleza De otros años Y que dijo Por primera vez Alguien no me da algo Me da cariño Y me dice Con este gesto Te quiero Con este gesto Me dice Aquí estoy Es la primera vez Que tratan Me tratan Con la dignidad De una persona Que soy digna De esa dignidad Esta mujer Que había vivido Probablemente Y había tenido De todo Descubre Ante aquel gesto Alguien Que le dice Que le quiere Esta es un poco La clave De esta jornada Yo recuerdo Cuando hice La primera visita Ad limina Con el Papa Francisco En aquella ciudad De Roma Donde viví Bastantes años Estudiando Recuerdo Recuerdo Que me salían Algunos barbone Que dicen en Italia Algunos mendigos Y todos me decían Yo conozco al Papa Francisco Yo he merendado con él A mí me ha saludado Yo he comido con él Y me impresionaba Porque significa Esa cercanía Que tiene que tener La iglesia No solo el Papa Y los obispos Y que de hecho La iglesia lo tiene Hay los anagüín Los anagüín Que tenemos que ser todos Los pobres Estamos todos abiertos Por lo tanto ¿Dónde vamos a ir? Si no a la iglesia Que es nuestra madre Y que nos abre Es la puerta De par en par Sin pedirnos Ni carnet Ni nada Ni ninguna pertenencia Que no sea La pertenencia De querer compartir Con nosotros Sus alegrías Y sus esperanzas Mirad En este Es el sentido Hoy del Evangelio Evangelio Que puede parecernos A todos Un poco así Como Los caprichos De Dios Un amo Que le da Tres criados Le da Este famoso Los talentos O las minas Que traduce Lucas Otros traducen Talento es Una moneda O algo Para Algo que tenga Que negociar Al que le dan Cinco talentos Negocia cinco Diez Muy bien Servidor bueno y fiel Al otro Le dan dos También Ven aquí Servidor bueno y fiel Ha fructificado Y al que le da uno Que aparentemente Es el que más conoce Al amo El que más conoce A Dios Sé que eres exigente Sé que Que exiges Que Que quieres recoger Donde nos siembras Y entonces Que fue lo que hizo Escondió El talento Que fue lo que hizo No arriesgar nada Que fue lo que hizo Conservar lo que tenía Pero no fue capaz De poner en práctica Y en valor Lo que tenía Y aquí recibe Un chaparrón Del amo tremendo Malvado y holgazán ¿Por qué? Porque en el fondo No se fía de Dios En el fondo No se fía De lo que ha recibido En el fondo No es agradecido En el fondo Se queda cómodamente Que a veces Nos puede pasar También a nosotros La vida Y nuestra experiencia Nos dice Algo precioso ¿No? Tenemos todos En nuestra vida Que fructificar Tengamos lo que tengamos Y a veces No los que más Han recibido Son los que más Fructifican A veces son Los humildes Los pobres Los anagüín Aquellos que no apartan El rostro de los pobres Son aquellos Los que son capaces De fructificar Y a veces Son aquellos Que son capaces De abrirse Mientras que Los otros dos O mientras que A veces otros Lo que hacen Es se cierra Pero también Tenemos el peligro También De que Creamos Que hemos recibido Poco Y que no pongamos A fructificar Lo que tenemos En este sentido Jesucristo Alienta siempre La esperanza La iglesia Nos recuerda El profundo amor De Jesús El Señor Nos ama Y nos quiere Y el Señor Quiere siempre Que nuestra vida De fruto abundante Y a todos Nosotros Que no apartemos Nunca la mirada De los necesitados Como decía Como decía San Vicente El conocimiento Cuánto aprendemos De ellos Cuántos nos enseñan Y ojalá Nosotros Como nos decía Cáritas Y nos recordaba Tantas instituciones De la iglesia ¿No? Ojalá Nosotros Le ayudemos Y luchemos Como decíamos En la oración Colecta Por la justicia Para que No le falte A nadie Lo necesario Para una vida Digna La iglesia Nunca Canonizó Una pobreza Impuesta Y mucho menos Canonizó Las injusticias Por los que Mucha gente No tiene El innecesario Para vivir La iglesia Lo que quiere Es que todo El mundo Viva dignamente Y que tenga Realmente Lo necesario Para desarrollar Para cuidar A sus hijos Para tener Una vivienda Digna Para ayudarse A descubrir Todo lo que El Señor Le ha dado La iglesia Quiere que Frustifique Nuestros talentos Cada uno Lo que tengamos Porque eso Es lo que Nos enseña Jesús Y que seamos Capaces De negociar Con lo que Tengamos De poner En valor Lo que Tengamos De abrirnos A lo que Tengamos Eso es lo Propio Del pobre Precisamente Y termino Leyendo a La madre Teresa De Calcuta Recuerdo Que impresionó Mucho Una cosa Que también Ella contaba Muchas veces Que estando Allá Un día Vino Una mujer Que tenía Diez hijos Y le pidió A ella Que le Podiese dar Arroz Que es la comida Básica Que le diese Arroz La madre Teresa De Calcuta Dijo Con tantos hijos Pues como Como no Te dé Un saco De arroz Para por lo Menos Unos días Sacó Un saco Se lo Dio Allí A ella Pero Descubrió Que esta Mujer Abrió El saco Y apartó Una parte Grande Una madre Teresa Le preguntó Con mucha Curiosidad ¿Qué haces? Y le dijo Mira Es que Mi vecina Es mucho Más pobre Que yo Yo tengo Diez hijos Ella tiene Doce Pero Pero quiero Compartirlo Con ella Dice Que se quedó Admirada Se quedó Admirada Quizás Recibió Pocos Talentos O tiene Pocos Talentos Pero los Pocos Que tiene No los Esconde Los Comparte Los Pocos Que tiene Es capaz De fructificar En amor Los Pocos Que tiene Como todos Los Sanagüín Que vamos A celebrar Dentro De poco En el Adviento Fueron Los Únicos Que esperaban El Mesías Los Únicos Que esperaban Un salvador A veces Los ricos Ya están Más que Salvados Entienden Ellos Y por eso Quizás Se cierran A Dios Y se cierran A los hermanos Y se cierran A todo Tipo Quizás Solo Los que Nos consideramos Anagüín O pobre Nos abrimos A la infinita Misericordia De Dios Y a compartir Con los más Necesitados Como dice Preciosamente Un prefacio Imitando Imitando Tu generosidad Que la Virgen Nuestra Madre En esta Jornada Mundial De los Pobres Nos siga Alentando A compartir Pero siempre La Eucaristía Que es la mesa De los pobres Y necesitados Pero también Compartamos Con ellos La mesa Y el mantel Invitados Como hermanos Nuestros A compartir También Dentro De la Iglesia No fuera Dentro Compartiendo Y diciéndole Una y otra Ver Estáis En vuestra Casa